... Hace dos años y medio hice una promoción en la Riviera Maya. Estuve allí durante un mes y durante ese mes, parte del viaje, yo me quedé por mi cuenta, me pagaron el viaje, la estadía, todo, pero yo ya después me quedé de vacaciones porque tengo amigos allí y tengo muy buenos recuerdos, entonces me tiré dos semanas por mi cuenta viajando y en esa parte del viaje sí que pagué con una tarjeta de crédito. Cuando vuelvo a España, al otro día de llegar aquí, todavía estaba un poco asoleado y zombie del viaje y de todo, me llegó un mail de una entidad financiera, de Visa, que era la empresa que había utilizado la tarjeta, diciendo que había sobrepasado los gastos, efectivamente me había sobrepasado, había hecho más gastos de lo normal que suelo hacer, se había disparado la cuenta, me venían toda la lista de los gastos y me decían que para poder autorizar todos estos gastos, que venían todos explicados dónde habían sido hechos, el importe y efectivamente eran lo que eran, que tenía que ingresar mi número de la Visa para aceptar esto, para aceptar el OK. Primera duda, como voy a poner el número de la Visa en un mensaje de estos, donde aunque efectivamente parecía legal, me quedé con la duda y como estaba medio zombie del viaje, me dediqué a dormir, pasar el jet lag y el otro día me bajé al banco. Yo, como casi todos llevamos internet aquí, me bajé al banco, hablé con la persona encargada de la cuenta en el banco, le mostré el mensaje y me dijo, bueno, vamos a hacer una cosa, de entrada no respondan nada, porque evidentemente, primer paso de esto, las entidades financieras como Visa no se ponen en contacto directo con los usuarios, Visa tiene un contacto con el banco y el contacto se pone contigo, así que no toques nada ni digas nada, pero lo que te vamos a pedir es que nos dejes ese mail, porque es una de las mejores intentonas de pishing que hemos visto, entonces lo vamos a utilizar para una demo. Me pasan con una gente que se llama la OSI, que si no lo sabéis es interesante, yo tampoco lo sabía, que es la oficina de seguridad del internauta, que está en León, y es una oficina que ayuda a cualquier tipo de este tipo, cuando tengáis dudas, son abogados del Estado que te apoyan en todo este tipo de cosas, y es gratuita, por supuesto. Entonces, me ponen en contacto con los de la OSI, y los de la OSI dicen, oye, que hemos visto tu perfil, hemos visto tu caso, y lo que te pediríamos es que hicieras un vídeo explicando lo que te pasó. Entonces, hago un vídeo, como me dedico a hacer un vídeo, pues hice un vídeo explicando lo que me pasó, como caso de tener cuidado con el pishing, porque hay algunos casos que son tan buenos, que realmente yo cuando lo vi era como para meter los datos, porque ellos tenían mis datos. Lo increíble es cómo consiguieron los datos, de saber los gastos. Entonces, a raíz de eso, hago el vídeo y explico que, bueno, que no me pasó nada, porque fui al banco, expliqué, hicieron toda la vuelta a la gestión, evidentemente intentaron buscar, a mí no me pillaron con nada, se pagó la cuenta y listo. Pasan dos años, eso fue hace dos años, pasan dos años, y el 7 de enero, el 8 de enero de este año, el primer día hábil después de Reyes, me voy al banco y resulta que el día que Papá Noel nos tiene que traer los regalos, Papá Noel había ido por mi banco y me había sacado mil euros de la visa. Entonces, qué gracia, ¿no? Después de haber hablado con la OSI, de haber hecho un vídeo sobre toda la seguridad y todo esto, van y me sacan mil euros de la visa, la noche del 25. Por cierto, la noche del 25, que sepáis que hubo una razia brutal y sacaron dinero de miles de cuentas, no solo de la mía. Me enteré a medida que fui hablando con el banco, con visa, por todo el proceso de enterarme qué es lo que pasó. Yo os voy a hacer una pregunta, de los que estáis aquí, todos tenéis tarjeta de crédito, ¿no? Me imagino. ¿Alguna vez le han quitado dinero a alguien? ¿Uno, dos, tres, cuatro? Bueno, es bastante poco, como podéis ver, me revito al caso, si ya somos 150 personas de cuatro, pues es un 2%, como mucho, es bastante seguro el tema. De todas maneras, que lo sepáis, que el tema de las tarjetas, yo no vengo a hacer campaña en contra del uso de la tarjeta, no, vengo a contar un caso concreto de lo que me pasó a mí. Es bastante frágil, porque cuando hacemos compras en internet, por ejemplo, las tarjetas tienen un PIN, entonces si él me deja su tarjeta y yo quiero hacer una compra, si no tengo el PIN no puedo sacar dinero, pero sí que puedo comprar cosas. Solo con ver los números de su tarjeta, o ver de cualquiera. Solo necesito un contacto visual, ni siquiera robarla. O sea, que sepáis que se puede hacer, evidentemente no lo hacen, porque el 90% o más de estos casos, si tú vas a hacer una compra a nombre tuyo, terminas dando una dirección o un nombre donde va a ser entregado, o el dinero, entonces no es tan fácil hacerlo, pero sí es bastante frágil. Entonces, mi recomendación con esto es, si el caso que veis es poco lo que hay pasado aquí, si es verdad que te pueden quitar el dinero. Entonces, mi recomendación es tener cuidado, si andáis por ahí de viaje, en la gestión primero física de la tarjeta, tal como dejarla en algún lugar. Por ejemplo, en México fui a alquilar un coche, di la tarjeta y el empleado se fue para adentro. En el momento que él se va para adentro puede pasar cualquier cosa. Puede ser físicamente copiada la tarjeta, o puede que directamente con un móvil hagan así, la den vuelta, hagan una foto y te la devuelvan. Suficiente para que él pueda entrar en un portal y comprar un viaje. En este caso, por ejemplo, los mil euros que me quitaron a mí, que fue, por supuesto, ya me lo ha devuelto Visa, porque Visa tiene un seguro sobre la tarjeta, resulta que era un agente que el día 25 de diciembre, justamente esa noche, compraron un viaje por internet, con mi tarjeta, con el número, y viajaron el 26. Entonces, ¿qué pasó? Yo me enteré después de Reyes, ya no se podía hacer nada. Fui a hablar con el banco y el banco me dijo, con Visa no te puedes poner en contacto, te tienes que ir primero a la policía, denunciarlo, volver aquí, y nosotros hacemos la gestión. Tú no puedes hablar con Visa, no eres el cliente de Visa. Tú eres cliente del banco y el banco es cliente de Visa. Por lo tanto, cuidado con las tarjetas, no es alarmante, porque evidentemente, si de cuatro personas que somos ciento y tantos aquí, podéis ver que no es tan alarmante, pero sí es real. Entonces, tener cuidado con los números de las visas, y en todo caso, mi recomendación es que sepáis que algunos bancos tienen tarjetas para seguridad de pago a través de internet. Si vais a hacer compras en internet, usar esas, porque esas tienen un tope, o solo se pone el dinero que tú necesitas para la compra y jamás te pueden sacar nada de ahí. No es como el caso de la Visa, que si no tienes tope, te pueden sacar lo que quieran.